¡Gol, gol, 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 gol! Hola amigos de ESPN Deportes, te saludo a tu amigo Mario Alvarado, llegamos a la jornada número 17, el fin de la Liga MX, pero claro, sensacionales goles que vimos en esta jornada, vamos a disfrutarlos juntos. ESPN Deportes ESPN Deportes Cuéntame, ¿cuál te gustó para ti? ¿Cuál fue el mejor gol de esta jornada número 17? Y claro, también puedes hacerte valer a través de las redes sociales que ves aquí abajo de la pantalla. Se despide tu amigo Mario Alvarado y recuerda, sigue escuchando ESPN Deportes.